Hola compañero, pues pensé de nuevo, que quiera que empiece, o otra vez en el micro. ¿Antonio? Hola, bueno, está hablando de la Universidad de Marca, Córdoba. Primer, bueno, qué pena que no ha servido para sumar tres puntos, ¿no? Sí, ha sido una mala suerte, estamos jugando bien y ha llegado. El fútbol a veces es así, hay todo en el fútbol y cuando ha llegado, hemos cogido así, hemos levantado la cabeza atacando, atacando y luego le hemos remontado. Alberto, Nicolás, Córdoba, ha sido un partido muy emotivo, ¿no? También para vosotros, en la grada se ha visto, pero vosotros también muy metidos en el encuentro, ¿no? Sí, ha sido un partido emotivo, porque yo he visto como la afición nos están apoyando y para mí, yo siempre doy lo todo para el equipo, así soy yo. Nico Cruz, de Radio Marca. En el seno del vestuario, ¿estáis contentos con el partido y creéis que habéis hecho todo lo posible por ganar? ¿O pensáis que hay algo que podéis mejorar, algo que no habéis hecho bien en este partido? No, estamos contentos del partido que hemos hecho, hemos dado el todo y el fútbol a veces es así, poder dar todo y luego no llegar al gol, no llegar a la victoria. Estamos contentos del partido. ¿Podría explicarnos cómo han sido los goles, tanto el encajado al final de la primera parte como el que has marcado? Sí, el primer gol que hemos encajado ha sido un saque de portería que ha rematado un delantero y luego se ha caído y quería chutar a portería y me ha tocado la pelota y el portero no ha podido salvar la pelota. Y mi gol ha sido el del Conair, le ha metido Miguel de la Escuela en el primer palo y lo he tocado y ha entrado el gol. ¿Vale? ¿Algo? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.